Juan capítulo 21 versículos 24 y 25 nos dice la escritura este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús las cuales si se escribieran una por una pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir estamos haciendo un resumen del evangelio de Juan antes de concluir la serie de sermones que nos ocupa desde hace ya bastante tiempo y en este sentido estamos exponiendo las doctrinas de la gracia a las que nos lleva este evangelio por lo tanto las cinco doctrinas de la gracia las estamos enfocando exclusivamente en el evangelio de Juan evidentemente hay muchos más textos y más argumentos que nos dan más fuerza para defender las doctrinas de la gracia pero nos estamos recluyendo exclusivamente al evangelio de Juan y por lo tanto estamos dejando de lado el resto de textos bíblicos que nos dan abundante información para defender las doctrinas que llamamos doctrinas de la gracia empezamos diciendo que la enseñanza general del evangelio de Juan nos muestra la primera de las doctrinas la que conocemos con el nombre de la depravación total estuvimos viendo que el hombre está ciego para ver a Cristo que está sordo para escuchar su palabra y que está muerto está muerto para poder decidir entre el reino de los cielos y el pecado solamente puede decidir una cosa y es seguir en la situación en la que está es decir pecar por eso nos introducía este evangelio diciéndonos que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas los hombres tenían una disposición especial para amar las tinieblas no para amar la luz en segundo lugar vimos la doctrina de la elección incondicional y decíamos que la elección incondicional puede definirse como aquel acto eterno de Dios por el cual en su soberano propósito y sin tener en cuenta ningún mérito visto de antemano de los hombres elige un cierto número definido de personas para hacerlas receptoras de su gracia y de su salvación y con esto nos apartábamos de las líneas teológicas que en general tiene el mundo cristiano de nuestros días donde piensan que Dios es un adivino y como Dios ve lo que va a pasar en el futuro en base a lo que ve es por lo que decide salvar a unos sino a otros pero esto no es lo que dice la escritura primero Dios no es un adivino Dios decreta lo que va a ocurrir y ocurren las cosas según su soberano y eterno decreto por lo tanto no entra toda esta parafernalia que nos venden de esta manera de hecho el evangelio de juan en el capítulo 1 versículo 23 nos está diciendo cómo se lleva a cabo esta elección y nos dice que aquellos que son llamados no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios es Dios quien engendra es Dios por medio de su espíritu el que resucita al que está muerto en tercer lugar estuvimos viendo que Cristo no murió por todos y cada uno de los seres humanos como se predica habitualmente en las iglesias como cree la iglesia católica como cree la iglesia evangélica en general como creen los testigos de Jehová como creen absolutamente todos los que se llaman cristianos esto es lo que creen pero resulta que la biblia no está enseñando esto en tiempos de en tiempos de lutero todo el mundo creía en las indulgencias todo el mundo creía en los santos todo el mundo creía en las reliquias todo el mundo creía que había que hacer algo para ganarse el cielo y resultó que era completamente falso que solamente es la justificación llevada a cabo por Dios la que me lleva al cielo por lo tanto estuvimos viendo lo que entendemos con la doctrina de la expiación limitada que significa que Cristo vino a morir exclusivamente por su pueblo cuando es 27 nos dice allí que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen solamente mis ovejas me siguen y todas las que son mis ovejas oyen mi voz y por lo tanto me siguen y a esas yo les doy vida eterna no a todas sólo esas en cuarto lugar vimos los beneficios de la muerte de Cristo en aquellos por quienes murió y que el padre había escogido desde la eternidad es lo que conocemos bajo el título de la gracia irresistible como Dios llama de una manera eficaz y nadie puede resistirse al llamamiento de Dios entendemos por esta doctrina que Dios en su gracia soberana transforma por medio de su espíritu a aquellos que ha llamado y escogido desde la eternidad y para quienes ha dado a su hijo quien cargó en la cruz el pecado de ellos y es a estos exclusivamente a estos a quienes por medio de la acción todopoderosa del espíritu santo lleva a cabo la regeneración o nuevo nacimiento de manera que aquellos a quienes llama es también a los que salva ninguno puede venir a mí dice el señor en juan 6 44 si el padre que me envió no le trajere y entonces yo le resucitaré en el día postrero por lo tanto cuál es el propósito de la venida de Cristo a este mundo para esto he venido al mundo cuál es el propósito para esto me envió el padre para que todos los que me dio yo no pueda ninguno ese es únicamente su objetivo todos los que el padre le dio a Cristo llamados desde antes de la fundación del mundo serán aquellos a los que Cristo va a poner en la cruz juntamente con él y va a pagar por sus pecados para hacer posible la salvación para hacer certera la salvación hoy llegamos a la última doctrina que la denominamos la perseverancia final de los santos y en esta doctrina se expone que aquellos a quienes Dios ha escogido en la eternidad aquellos por quienes Cristo murió aquellos a quienes el Espíritu Santo ha llevado a cabo la regeneración perseverarán perseverarán en la fe hasta el fin nadie se la va a quitar nadie ni lo alto ni lo ancho ni lo profundo ninguna cosa creada puede apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús diría Pablo pero no vamos a utilizar otros textos vamos a centrarnos en Juan si Dios es el autor y consumador de nuestra redención y si él determinó el número y la identidad de los elegidos antes de la fundación del mundo y dado que él mismo obra por medio de su espíritu el nuevo nacimiento y nos da el don de la fe y del arrepentimiento tenemos todos los datos para hacer imposible creer cualquier otra cosa que la que estamos afirmando y es que cuando Dios ha hecho de nosotros una nueva criatura en Cristo no permitirá bajo ningún concepto que esa nueva creación sea destruida porque es una creación que Dios ha hecho el Dios trino ha llevado a cabo para la salvación de su de su pueblo y no puede absolutamente nada invalidarlo porque todas las deudas que teníamos pendientes contra la ley divina que Dios mismo puso todas las deudas que teníamos pendientes fueron pagadas por Cristo en la cruz por lo tanto queda asegurada nuestra entrada en el reino de los cielos por lo que Cristo hizo no por lo que nosotros hagamos por lo que el Espíritu Santo hizo no por lo que nosotros hagamos por lo que el Dios Padre hizo no por lo que nosotros hagamos es una obra del Dios trino ante la cual el hombre no puede hacer absolutamente nada es imposible que el hombre pueda romper la voluntad y la determinación de Dios para salvar o para cualquier otro propósito nuestro Señor testificó esta gran verdad en la oración sacerdotal de Juan 17 en aquel tiempo Jesús oró diciendo padre a los que me has dado guárdalos en tu nombre cuando estaba con ellos en el mundo yo lo guardé en tu nombre y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese por lo tanto había personas que no habían sido llamados a la salvación y en el momento indicado y en el contexto indicado evidenciaron que no fueron llamados a la salvación aunque estaban junto con aquellos que fueron llamados a la salvación en esta oración aprendemos ciertas verdades importantes la primera que Dios ha dado a Cristo un cierto número de personas definidas no intentamos hacer ningún cálculo de cuál es el número de todos aquellos a quienes Dios ha llamado porque este es un asunto conocido solamente por Dios pero estos que han sido llamados y elegidos desde antes de la fundación del mundo son los hijos de Dios son los que nacen de nuevo son los creyentes son las ovejas el Señor se refirió a ellos como las mías por eso dijo yo conozco a mis ovejas y las mías me conocen son las mías y nadie va a apartar a mis ovejas de mi mano nadie poco antes de esta gran oración el Señor ya había dicho yo ruego por ellos no ruego por el mundo sino por los que me diste porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos lo cual implica una atención especial exclusivamente hacia los suyos otra vez más volvemos a repetir Cristo está orando por su pueblo fijaos en las iglesias como se creen tan buenas y con tanto amor para absolutamente todos oran por todos pues vemos aquí que Cristo restringe su oración exclusivamente a los suyos ora por los suyos ora por el cuidado de los suyos ora por la salvación de los suyos así que la idea católico romana extendida al resto de denominaciones cristianas de que todos somos hijos de Dios y por eso todos tenemos que orar por todos porque todos somos hijos de Dios es completamente falsa en las escrituras todos somos criaturas de Dios pero hijos de Dios son solamente aquellos que han sido llamados y engendrados por Dios nadie más estos son los hijos de Dios en segundo lugar encontramos aquí como el Señor afirma que ninguno de los suyos perecerá en el capítulo 10 versículos 28 29 el Señor ya había indicado y confirmado este este hecho él dice yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre es algo completamente imposible por eso definimos a esta doctrina como la perseverancia final de los santos aquel que es creyente va a ser creyente siempre nadie podrá arrebatar a un creyente de las manos de cristo ni siquiera nuestro pecado ni siquiera en tercer lugar el señor declara también que sus ovejas no han perecido porque él las ha guardado satanás ha procurado a través de todas las edades arrancar a las ovejas de la mano de cristo lo ha hecho de todas las maneras imaginables pero no puede lograr su propósito porque es una criatura que se enfrenta al creador es una criatura satanás por lo tanto es imposible que pueda quitar el propósito de dios y torcer su voluntad ni el pecado ni la muerte ni satanás puede frustrar los propósitos perfectos del dios trino recordamos para que no se nos vaya la cabeza pensar lo que no debemos que estamos enseñando esta doctrina desde la perspectiva de dios es decir según dios tiene planificada la redención y estamos viendo como poníamos aquella ilustración de la tierra si es la tierra la que da vueltas al sol o si es el sol el que da vueltas alrededor de la tierra podemos ver las cosas desde las dos perspectivas y son las dos verdaderas y ahora estamos viendo esta perspectiva desde la posición de dios como el al que llama lo va a salvar por lo tanto debemos tener esto en claro para luego no confundirnos y pensar bueno como dios es el que va a hacer todo yo no tengo que hacer nada pues estaremos en un error porque efectivamente yo tengo que hacer muchas cosas primero me tengo que convertir es decir cuando escucho la voz de dios yo tengo que decir esa es ese es mi pastor y le voy a seguir y luego tengo que decidir qué es lo que voy a hacer es decir voy a servir a cristo en medio de mi generación voy a ser de testimonio y provecho para mi generación voy a ser todo lo que se demanda de las escrituras como un hombre una mujer un esposo una esposa un hijo un padre un miembro de mi iglesia un miembro de mi sociedad yo tengo que tomar muchas decisiones para hacer evidente mi profesión y elección pero eso es una responsabilidad mía pero ahora no estamos analizando esto estamos analizando la perspectiva de la doctrina desde el punto de vista de la redención visto a nivel de lo que se enseña que sale de dios por lo tanto habiendo discernido esta doctrina que procede de la palabra de dios y como dios plantea todo el panorama de la redención desde su perspectiva nos tenemos que preguntar por qué nuestros antepasados en la fe escogieron llamar a esta doctrina la perseverancia de los santos porque nosotros no estamos enseñando ninguna doctrina nueva no se nos acaba de ocurrir y llegamos con nuestras increíbles ocurrencias y creatividad a exponer una doctrina nueva no esto es antiquísimo el asunto es por qué las verdaderas doctrinas han sido sistemáticamente vapuleadas y eliminadas de lo que debería ser el cuerpo doctrinal de la verdadera iglesia pero ya hemos visto con las historias con las clases de historia de la iglesia que estamos impartiendo como a lo largo de los siglos esta ha sido una constante la falsedad continuamente ha estado arremetiendo contra la verdadera iglesia y continuamente ha estado intentando doblegar a la verdadera doctrina pero es una doctrina antiquísima porque nuestros antepasados escogieron llamarla de esta manera nos va a ayudar comprender el significado de las palabras una a una por ejemplo el término perseverancia es la perseverancia final de los santos perseverancia el diccionario establece que perseverar es actuar con resolución a pesar de la oposición esto es perseverar a pesar de la oposición nosotros seguimos con un camino por delante difícilmente podría definirse mejor la vida del cristiano algún cristiano tiene una vida cómoda que todo le va bien y no tiene ninguna preocupación de nada porque si hay un cristiano que le vaya así la vida tiene un problema se debe mirar al espejo y preguntarse si es cristiano porque esto no es lo que va a ocurrir en la vida de un cristiano un cristiano tiene que actuar resueltamente a pesar de la oposición de la naturaleza pecaminosa que existe dentro de uno mismo por lo tanto el primer enemigo que tiene que combatir es su propio corazón que le está diciendo según la carne que quiere ir por aquí y ve en las escrituras que tiene que ir por el lado opuesto este es el primer enemigo que tenemos que combatir lo que nuestro corazón nos dice que tenemos que hacer los deseos de la carne los deseos de los ojos la vanagloria de la vida todo lo que envuelve el deseo al que uno de forma natural se inclina este es nuestro primer enemigo y es contra el que tenemos que luchar luego tenemos otro enemigo que es satanás y que los principados de las tinieblas y sus poderes para intentar embaucar al pueblo de dios con otra serie de argumentos artimañas modas de pensamiento situaciones políticas sociales y económicas para que piense otra cosa distinta a lo que enseña la escritura y luego tenemos la muerte nuestro último enemigo que va a estar combatiendo continuamente contra nosotros cuando vemos que nos vamos desgastando que nos vamos haciendo viejos que nos salen arrugas que ya no podemos hacer lo que hacíamos cuando éramos jóvenes bueno eso vosotros yo sí pero tenemos una multitud de ataques por parte del maligno y por parte de la enfermedad y la muerte que nos están asediando todos los días estamos estamos abocados a la muerte sí o sí contra todo esto tiene que luchar el cristiano contra todo esto tiene que ir avanzando en su nueva vida contra todo esto tiene que ir fortaleciendo su fe y haciéndose fuerte para atacar y para defenderse de estos terribles enemigos que le asedian y por lo tanto tenemos que decir que la perseverancia implica todo esto es luchar contra todos los enemigos que vienen de frente sociales de nuestro corazón políticos del mundo que nos rodea satánicos que es un santo todos los católicos lo saben un santo es aquel que ha hecho un milagro y que lleva una vida que aunque se quede en su casa sentado toda la vida desde que nace hasta que se muere si no hace nada es un santo porque no ha hecho nada no ha hecho nada malo por lo tanto va al cielo sin necesidad de que cristo muriera por él es realmente fantástica la propuesta de la iglesia católica nuestro uso nuestro uso común del término es correcto cuando decimos o cuando hablamos del santo según las escrituras decimos de una persona que es un santo para referirnos a alguien que ha dado una especial evidencia de santidad y como uno da una evidencia de santidad pues todos los que han sido llamados por dios son santos solamente porque han sido escogidos para ese propósito para el servicio a dios la escritura no restringe el uso del término santo el diccionario define a un santo como alguien que es una persona piadosa o pura alguien que está regenerado y santificado o que ha emprendido su santificación nosotros nos quedamos con una de las acepciones del término alguien que ha sido regenerado así que según la escritura un santo es una persona regenerada es decir ha nacido de nuevo todos los que todos los hijos de dios son santos por una sola razón porque dios es santo como decíamos la semana pasada cogemos a un gato y una gatita y tienen gatitos si cogemos a un hombre y una mujer pecadores los dos tienen pecadores pero si somos engendrados por dios porque esto es la obra que dios lleva a cabo por medio de su espíritu santo entonces somos santos porque nuestro padre es dios y nuestro padre es santo y por lo tanto esa santidad también es aplicada a nosotros ahora bien el mero hecho de que alguien asista a la iglesia no significa que sea santo el mero hecho de poder convertirme en un miembro de la iglesia visible no significa que una persona es santa el mero hecho de que uno pueda llamarse cristiano tampoco le hace a uno santo un santo es aquel que ha sido regenerado que ha nacido de nuevo aquel donde dios ha producido un milagro y ha hecho una nueva criatura en cristo ha sido regenerado ha sido traído a la vida ha sido hecho una nueva criatura ese es el santo los cánones de dor dicen esta es la regeneración tan altamente celebrada en las escrituras y denominada una nueva creación es una resurrección de la muerte un vivir de nuevo que dios ha producido en nosotros sin nuestra ayuda así que esto lo que tenemos con la unión de la perseverancia y de los santos aquel que lucha en contra de todos los enemigos de la fe y aquel que ha sido llamado por dios para enfrentarse a todos estos enemigos por lo tanto esta definición se aplica a todo hijo de dios no solamente a unos pocos no solamente a los mártires como murieron mártires esos son los santos no no aquellos que están sirviendo en las misiones y entonces como están sirviendo en las misiones allí en el áfrica profunda pues son santos no santos son todos los hombres mujeres y niños que verdaderamente han nacido de nuevo en el reino de dios estos son los santos hombres mujeres y niños adultos e infantes todos aquellos que han sido llamados por dios son santos esto es un tributo no para el hombre sino para dios el señor dice con énfasis yo les he guardado yo yo les he guardado nadie los arrebatará de mi mano y esto es por una razón el padre que me los dio es más grande que todos y nadie puede arrancarlos de la mano de mi padre es algo completamente imposible está fuera del alcance del hombre está fuera del alcance de satanás está fuera del alcance de la muerte está fuera del alcance de todo lo creado en estas palabras quedan contenidas dos consideraciones de mucha importancia la primera está la definición de la soberanía de dios dios es el más grande que todos no hay nadie que pueda superar a dios estamos hablando del dios creador que hizo los cielos y la tierra que puso las bases y las leyes sobre todo lo creado y que dio vida a todas las cosas la segunda consideración se encuentra en una explicación de la seguridad de que cristo da a los hijos de dios esa certeza aquellos que pertenecen a dios nadie puede arrancarles de su mano porque dios es mayor que todos dios es el soberano es el rey por lo tanto nadie puede ir en contra de su voluntad y de su propósito dios es mayor que el pecado dentro de nuestros miembros dios es más grande y más poderoso que el mundo carnal que nos rodea dios es más grande que la perversidad espiritual que se encuentra en las altas esferas de los poderes infernales dios es mayor que satanás dios es más grande que los principados y potestades de las tinieblas nadie puede arrancarnos de la mano de dios nadie así que la perseverancia de los santos es un tributo al irresistible invencible y todopoderoso poder de dios nadie puede arrebatar de las manos de dios a su pueblo ahora bien esta doctrina como las otras cuatro que componen la base de las doctrinas de la gracia no pueden ser usadas como si se tratase de una patente de corso y pensar que como la salvación no se pierde podemos hacer lo que queramos porque como hemos sido llamados podemos actuar como nos parezca oportuno puedo vivir en el pecado y con todo no perderme no no puedes vivir en pecado y no perderte porque si vives en pecado estás evidenciando que no eres hijo de dios por eso vives en pecado por lo tanto ojo con estas doctrinas el que es de la verdad oye la voz de la verdad y sigue a su maestro tiene un espíritu enseñable se somete a su palabra y hace lo que se espera de todo hijo de dios el que es de la verdad ama los mandamientos de dios y los guarda ama los mandamientos de dios y los guarda hay una relación muy estrecha entre oír a cristo amar a cristo y obedecer a cristo y si esto no se da aquí no estamos hablando de una oveja estamos hablando de una cabra y quizá de un lobo de eso estamos hablando por lo tanto tenemos que discernir ante que nos expone la escritura para saber de que estamos hablando en juan capítulo 8 versículos 43 y 44 jesús entonces les dijo si vuestro padre fuese dios está hablando con los judíos que decían que su padre era dios y que ellos eran la nación elegida y por tanto no tenían ningún problema para entrar en el cielo entre otras cosas si vuestro padre fuese dios ciertamente me amaríais porque yo de dios he salido y he venido pues no he venido de mi mismo sino que el me envió y afirma vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él por lo tanto aquí tenemos una afirmación bastante contundente de aquellos que dicen bueno como ha sido salvado y la salvación no se pierde comamos y bebamos que mañana moriremos no no si alguien es un verdadero creyente hace la voluntad de dios si alguien se llama verdadero creyente y no hace la voluntad de dios se está engañando a sí mismo y está intentando engañar a los demás porque aquel que es de la verdad oye la voz de dios si alguien es un impío aunque se llame creyente como ocurría con los judíos del texto que acabamos de leer hace la voluntad de su padre el diablo porque aquí tenemos dos padres hace la voluntad de su padre el diablo por lo tanto lo que cada persona se debe cuestionar y analizar es si obedece a dios o si obedece a satanás y esto le dará las pautas para saber en qué situación está en el caso del creyente aunque peque encontramos que muestra su arrepentimiento por eso vemos que hay algo más importante en la vida de david que su pecado su arrepentimiento su arrepentimiento david atentó contra el mandamiento de no adulterar y de no matar lo hizo y vemos su arrepentimiento hay algo más importante en la vida de pedro que su pecado el que con juramento y maldición negó que conociese a cristo pero fue su arrepentimiento se hizo evidente fue patente esta es precisamente la razón por la que podemos saber que cada uno de estos hombres era hijo de dios porque se evidenció la salvación por su arrepentimiento pero tanto en el ejercicio de la fe como en el ejercicio del arrepentimiento fijaos que no somos autómatas no como dios me da la fe y el arrepentimiento ya me vendrá la fe y ya me vendrá el arrepentimiento si estamos pensando en esto nos estamos equivocando porque hemos dicho anteriormente que estamos exponiendo las doctrinas desde la perspectiva de dios pero ahora si bajamos a la perspectiva del hombre y vemos entonces que el sol sale por el este y se oculta por el oeste somos nosotros los que tenemos que actuar y entonces evidentemente que me tengo que arrepentir evidentemente que tengo que poner a trabajar la fe evidentemente que tengo que estudiar las escrituras y capacitarme con todas las armas que la escritura me da para combatir al enemigo evidentemente lo tengo que hacer yo con la ayuda y asistencia del Espíritu Santo pero evidentemente lo tengo que hacer yo no me puedo quedar sentado esperando a ver si ocurren los milagros de manera que vamos a sentir en el día de nuestra conversión vamos a asumir nuestro pecado vamos a correr a correr a Cristo para arrepentirnos de nuestro pecado y vamos a esforzarnos por pasar a través de la puerta estrecha evidentemente que lo tenemos que hacer que Dios sea el autor y consumador de la fe que Dios nos dé la salvación y que absolutamente todo desde el principio hasta el final dependa de su santa voluntad en nada evita que nosotros actuemos en consonancia con la voluntad de Dios sometiéndonos en obediencia a sus mandatos amando a Cristo y amando su ley en nada lo evita sino que evidencia que efectivamente hemos sido llamados a la salvación ahí está una vida de piedad ahí están los frutos ahí está también el pecado con arrepentimiento que evidencia que a pesar de que somos seres caídos también hemos sido regenerados por el Espíritu de Dios y vamos a correr a Cristo para pedir el arrepentimiento de nuestros pecados esta es la paradoja de la escritura en el asunto de la salvación Dios cumple sus propósitos eternos y nosotros tenemos la responsabilidad de buscar a Dios de creer en Cristo de arrepentirnos de nuestros pecados y de andar en santidad durante toda nuestra vida esta es nuestra labor porque eso es la evidencia de que Dios nos ha llamado nos ha dado vida por eso estamos actuando como hijos de Dios que tienen sentido sensibilidad responsabilidad y actúan en consecuencia así es como tenemos esta definición en nuestra confesión de fe decimos allí aunque los santos mediante la tentación de Satanás y del mundo el predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos por lo que incurren en el desagrado de Dios entristecen a su Espíritu Santo aunque se les dañan sus virtudes y consuelos se les endurezca el corazón y se les hiera la conciencia lastimando y escandalizando a otros y se acarrean juicios temporales para sí sin embargo renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús este es el ejemplo que tenemos en David dijo cosas terribles David pues ahí tenemos su arrepentimiento esa es la evidencia de que este hombre era convertido de que este hombre actuó en consecuencia restituyó el agravio y puso cada cosa en su sitio por esta razón cuando alguien que se llama creyente peca voluntaria deliberada y conscientemente sabemos que existen dos posibles alternativas alguien que se llama creyente peca voluntaria consciente y deliberadamente tenemos dos alternativas la primera la primera posibilidad es que no se trata de un hijo de Dios quizá esta persona ha sido miembro de una iglesia durante años decenas de años puede incluso haber ocupado algún cargo importante en la iglesia puede haber sido ministro del evangelio y no haber sido nunca hijo de Dios esto es una evidencia no todos los que se suben al púlpito son hijos de Dios y alguien se preguntará pero esto no es posible alguien que se subió al púlpito tiene que ser hijo de Dios bueno si recordamos la historia de la reforma los que se subían a los púlpitos que eran los católicos romanos pidiendo inturgencias eran todos unos impíos y si contamos la historia del pueblo de Israel no pararemos de dar nombres y si vemos las iglesias en nuestro entorno es que empezamos y no acabamos por lo tanto evidentemente que es posible es posible que un hombre parezca ser un hijo de Dios incluso durante muchos años y se descubra que no era un hijo de Dios pues evidentemente que es posible este fue el caso de Judas Judas no estuvo con el Señor durante los tres años y medio de ministerio no estuvo compartiendo con el resto de los apóstoles cuando hubo milagros no pudo él participar también en los milagros no estuvo siendo enseñado por boca del pastor de pastores el maestro de maestros todas las enseñanzas increíbles que pudo recibir de Cristo y que pasó con Judas porque él era uno de los doce participaba activamente es quien llevaba la bolsa tenía todo el tema económico bajo su responsabilidad por lo tanto ocupaba un cargo relativamente importante dentro del grupo quien pensaría que Judas uno de los doce con tantos privilegios siendo enseñado por Cristo asistiendo a sus milagros predicando él mismo la palabra no fuera salvo quien lo podría pensar pues efectivamente este es uno de los casos donde más se manifiesta el engaño porque si nosotros hubiéramos vivido en los tiempos de nuestro Señor no habríamos notado nada extraño en Judas pero es que la salvación no es de quien la empieza este quien la acaba por eso es el que perseverare hasta el fin será salvo y aquí vemos en Judas como al fin no lo era si hubiéramos vivido decía en los tiempos del Señor no habríamos notado nada extraño en Judas porque su apariencia estaba al mismo nivel que los demás iba a predicar con los demás cogía el dinero y lo repartía contando con los demás pero el paso del tiempo evidenció lo que había en su corazón porque el amor al mundo su codicia salió a la luz al final pero se descubrió y esto demostró que no era una persona regenerada porque no volvió a Cristo con arrepentimiento no restauró el agravio no pidió perdón por sus pecados eso si lo reconoció pero reconocer los pecados no es arrepentirse de los pecados reconocer el pecado ya dijimos que Faraón reconoció su pecado que Saúl reconoció su pecado y que hay muchos que reconocen su pecado pero una cosa es reconocer el pecado y otra cosa es arrepentirse es decir identifico mi pecado y giro radicalmente para ir en camino opuesto porque si esto no ocurre es que no hay arrepentimiento existe otra posibilidad también la segunda uno puede ser hijo de Dios y pecar su pecado puede ser gravísimo las consecuencias del pecado pueden ser muy amargas pero existe una gran diferencia porque esta persona un día se acercará a Dios con arrepentimiento y no dejará de suplicar hasta que su pecado haya sido perdonado los salmos son extensos en hablarnos acerca de cómo tiene que ir un corazón contrito y humillado delante de Dios para pedir y suplicar el perdón esta es la marca del verdadero creyente no se encuentra indiferente al pecado sino que es consciente del pecado y esta es la marca de su perseverancia que buscará el perdón hasta que lo encuentre y se reconcilie con Dios no dejará de trabajar hasta que encuentre el perdón por parte de Dios Cristo se asegura de que todos aquellos que el Padre le dio lleguen a su morada celestial la confirmación del llamamiento de Dios Padre antes de la fundación del mundo la muerte de Cristo por aquellos que el Padre le dio porque vino precisamente a morir por ellos y la operación del Espíritu Santo se manifiesta en una vida íntegra delante de Dios por parte del verdadero creyente y decimos íntegra no sin pecado porque estamos en un cuerpo de pecado y vamos a seguir pecando hasta que el Señor nos llame o Él venga pero sí que mantenemos sí que tenemos que mantener un principio de integridad es decir hasta donde nos dan hasta donde nos dan nuestra mente hasta donde nos enseñan las Escrituras hasta donde nosotros comprendemos tenemos que permanecer fieles en el llamamiento que Dios ha llevado a cabo en medio de su pueblo de cierto de cierto os digo dice el Señor el que cree en mí tiene vida eterna esto es lo que encontramos en Cristo crees en Cristo tienes vida eterna crees en Cristo Él se va a asegurar de que la salvación se asegura pero tienes que creer en Cristo de acuerdo a lo que la Escritura demanda y así tenemos que ir conjugando como Dios ve el tema de la salvación y la redención a cual es nuestra responsabilidad dentro de este amplio abanico que nos muestra la redención de manera que el Dios que llamó a su pueblo desde la eternidad será también el que se asegure de llevarlo a la vida eterna después de pasar por el peregrinaje de este mundo por eso nos recuerda el Salmo el Salmo 48 versículo 14 porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre Él nos guiará aún más allá de la muerte el Dios que nos llamó se va a asegurar de que todos aquellos que son sus hijos entren en sus moradas eternas a pesar de nuestro pecado a pesar de Satanás y a pesar de la muerte mi Padre que es mayor que todos nadie podrá arrebatárselas de su mano eso somos nosotros vamos a terminar en la noche gracias 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 Gracias.